La Dirección de Protección contra el Riesgo Sanitario de las Grías de Salud implementará operativos para supervisar talleres contaminantes del medio ambiente como vulcanizadoras, carpinterías y talleres mecánicos en la ciudad de Chetumal. No solamente en llanteras, sino también en talleres de balatería y pintura, sobre todo en los talleres que se encuentran dentro de la ciudad y que tienen colindancia con cada habitaciones, porque es un riesgo la aplicación de pintura sin las medidas de protección adecuada contaminando a las vecindades aledañas, con el riesgo de enfermedades de tipo respiratorio que eso hay que tratar de evitar, tanto de vulcanizadoras como de talleres y también carpinterías, porque también el problema de la serrín genera problemas a los vecinos. El funcionario reconoció que la contaminación que genera estos sitios en algunos casos es peligroso, como son las llantas que se acumulan en la vía pública, ya que se vuelven nichos para la larva del mosco transmisor del paludismo y el dengue. Para Notivision, Juan Juárez Maus.